Música ¿Qué ha faltado que ustedes están haciendo en el día de hoy? Este ha faltado se está iniciando frente a la universidad de la UAS y se va a culminar en la CODAL. Luego hay un tramo que inicia en Castillo hasta Yaiba y después de Yaiba. Hay otro tramo que se va a hacer en sí. La carretera de San Francisco de Guanagua son alrededor de 8 kilómetros incluyendo los tramos que se nos ameritan arreglar. Todo lo que esté en este tramo ya en el transcurso de esta semana se va a estar ya culminando esta parte. También se va a iniciar... ¡Oh my God! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.